Gracias, Presidenta. Comisaria, quiero expresar mi acuerdo con este mandato negociador por tres razones. Nuestra economía va a crecer más en los próximos años gracias a lo que estamos facturando en el exterior. Las tres razones. Una, prepararnos para esta situación es obligatorio para la economía europea y fundamental para que las pymes puedan operar en aquel país. Dos, estos acuerdos son la única vía para defender y extender nuestros estándares medioambientales y sociales. Y tres, finalmente esta no es una actuación aislada. Europa ha respondido a la amenaza del neoproteccionismo y las guerras comerciales con la firma de acuerdos muy importantes como el recientemente cerrado con Japón y los que se negocian con otros actores que obligan a todos a moverse. Quiero subrayar que si todo esto es posible es porque se está gestionando en femenino. Las listas de agravios, las palabras gruesas, la testosterona le encantan a Trump. Es verdad, le encantan. Esconde en ese ruido el fracaso que han cosechado las recetas que defiende. Y la comisaria Mastron atesora, además del currículum, una capacidad para negociar. Pero conduce esto con inteligencia emocional. Por eso la política espectáculo, la del titular cortoplacista y tuitera que se lleva hoy, no va a conseguir que usted se levante de la mesa. Y yo... Gracias. Gracias. Gracias.